Versículo 22 de Éxodo capítulo 30 Habló más Jehová a Moisés diciendo Tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad Esto es 250 de cálomo aromático 250 De casi a 500 según el ciclo del santuario y de aceite de olivas un in que es un contenedor unos cinco cuartos En mi biblia que yo leo tiene un encabezado sobre estos versículos llamado el aceite santo Es exactamente lo que es, esta es la receta de Dios para la unción Y dice que debería ser hecha de cinco ingredientes diferentes El precioso aceite de la unción que ellos usaban para ungir reyes y sacerdotes para muchas otras ocasiones Tenía que tener cinco ingredientes Una receta específica fue dada para el aceite de la unción Y les quiero hablar por unos minutos hoy acerca del tema de los cinco ingredientes de una vida ungida ¿Quieren vivir una vida ungida? No solo una vida, sino una vida ungida Y los cinco ingredientes se encuentran en este texto Y deben estar presentes en tu vida para producir una vida ungida La receta de la unción Y él dijo que lo primero que debes poner en el aceite de la unción es una especie llamada mirra La mirra es una fragancia que viene del tronco de un árbol de comafora en Arabia Es producido en la forma de lágrimas y se le añade alcohol para remover cualquier impureza Y pongan atención Y luego es hervido y en lo que el vapor pasa por la goma Se derrite en un aceite líquido Y ese aceite se convierte en un perfume La mirra es un retrato hermoso de la mansedumbre y el sometimiento Y voy a dejar eso claro en un momento El ingrediente número uno para una vida ungida Es la mansedumbre y el sometimiento a la voluntad de Dios El segundo ingrediente para una vida ungida Era algo llamado canela La canela venía de un árbol que crece de 30 a 40 pies Y lo impresionante de él es que crece directo hacia arriba Dicen que crece tan recto que no tiene curvas Y tomaban las hojas y el fruto de ese árbol recto Y lo estrujaban Y de eso viene un aceite fragante Hacían velas para el rey de Simón Que tenía una fragancia deliciosa El segundo ingrediente de una vida ungida Se llama rectitud O como uno se levanta Y cuando yo hablo acerca de levantarme recto No estoy hablando de que uno actúe como que es tan justo Que está sobre plataformas espirituales Mirando hacia abajo a todas las personas No espirituales que no viven tan puros y tan limpios como tú No caemos sobre las personas Mirando a la gente hacia abajo Sino que hay una verdad que cuando tomamos una postura recta Cuando nos levantamos por lo que es justo La unción es atraída a nuestra vida El tercer ingrediente de una vida ungida Es dada cuando dice cálamo aromático O una traducción dice caña dulce La caña o el cálamo era una varilla fragante Que crecía en los pantanos Y la cabeza de esa vara Era llenada con aceite Esto es interesante Sabían que no estaba lista para ser usada Hasta que la cabeza de esa vara Estuviera doblegada Casi tocando el suelo Habla de doblegarse en humildad Si tú quieres el ingrediente que atrae la unción de Dios Tienes que tener humildad Juan 13.5 Jesús tenía un nivel de humildad Que la mayoría de nosotros no entendemos en esta sociedad orgullosa Uno a uno los grandes y olorosos y petulantes pescadores Entraron con arena y suciedad y barro sobre sus pies Y Jesucristo Dios en la carne doblegado Se agachó y comenzó a lavar sus pies En un acto supremo de humildad Las manos que levantaron aquellos pies Eran las manos que crearon el universo De magnificencia hasta la tarea cotidiana de lavado de pies Fue su respuesta a la pregunta ¿Quién será el más grande en tu reino? Así que si tú tienes alguna ambición Si quieres ser grande Trae tu vasija Trae tu toalla Y trae tu agua Y lava los pies Y una más Dijo Tienen que tomar Un contenedor De cinco cuartos El componente más grande de la unción Es algo llamado aceite de oliva El aceite de oliva representa y habla del Espíritu Santo En otras palabras está diciendo sean llenos del Espíritu Santo El aceite de oliva Ha sido robado Y sanó sus heridas Y curó sus dolores El aceite de la unción Del Espíritu Santo Puede sanar nuestros cuerpos Nuestra mente Nuestras relaciones Nuestros corazones rotos Era usado para ungir a reyes Y sacerdotes Y profetas Y si no has sacado nada más de esto Esto es lo que oigo el Señor decir En el Salmo 92 David dijo Seré ungido con aceite fresco No hay nada peor que aceite viejo No hay nada peor que aceite vencido Atrae moscas Según las escrituras Y cuando se meten en el aceite Y Satanás es Belzebú El Señor de las moscas Así que cuando estamos viviendo del aceite de ayer Peleando las batallas de hoy Con los toques Y el aceite de ayer Y unciones de ayer Atrae Las moscas Atrae el ataque del enemigo Y hay un hedor en el aceite de ayer Los cinco ingredientes de una vida ungida Mansedumbre Rectitud Humildad Purificación interna Y un llenado fresco Del Espíritu Santo Y escribí esta noche Yo soy un candidato Para la fresca unción Todos los días Necesitamos fresca unción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!